La báscula, cuando la estamos moviendo, todo el rato se descalibra. Por eso hay que dejarla siempre en un mismo sitio. Sí que es verdad que la habéis tenido que mover, pero mirad. Escuchadme. Ahora está, menos 576,5 sin tara, es un poco raro. Que en vez de cosas raras, extrañas, la apagamos, la volvemos a encender. ¿Quién tiene que medir ahora? Yo, ellos. En el aula de ciencia hoy toca aprender el concepto de densidad y nos lo van a explicar a estos niños de quinto de primaria. La densidad es la masa que tiene y el volumen que tienen las cosas líquidas. Estamos midiendo los líquidos sólidos. Y estamos midiendo de momento de 50 mililitros. Yo estoy mezclando aquí agua con colorante, ketchup y un poco de jabón. Lo voy a remover. Y luego lo voy a pensar. Pues mira, primero hay que encenderla y sirve para pesarla. Primero pones un bote y le das a la té y se queda así. Luego le echas lo que vas a medir. Este otro grupo de chavales está tamizando y saben perfectamente la labor que tienen que realizar. Tamizar es separar las piedras o las cosas que no sirven y que solo quede la tierra. Y esto es como un colador de tierra. Y la hemos colado. Luego la hemos metido en botecitos de estos para ver como si tú quieres poner 80 para luego echarlo en un bote. Y lo hemos puesto y con lo que ha salido pues lo estamos echando aquí y luego lo vamos a poner en unos botes y luego lo vamos a pesar. Aquí tienen todos los materiales para que desarrollen los conocimientos de una forma amena. Una pipeta, el colador, una cuchara de plástico y el microscopio, lupas, minerales. Expiciencia en la localidad de Espinosa de los Monteros es un proyecto pionero que nació en el año 2010. Formación no arreglada pero que está totalmente en consonancia con el currículo que ven los niños tanto en infantil como en primaria y ahora tengo alguno de secundaria también. Y entonces los chavales vienen cuando terminan sus clases en el cole. Nos reunimos después de clase, pues en cuanto salen del colegio venimos para acá tres días a la semana y las clases duran en torno a hora y cuarto, hora y media, depende también de lo que estemos haciendo y el tiempo que tengan ellos. Una comunidad educativa que fomenta la vocación por la ciencia en los escolares de las Merindades. Todos somos un científico cuando nacemos. Esa curiosidad, esa inquietud la tenemos siempre. Hay que motivarles, evidentemente. Hay muchos de los críos que vienen aquí que aparte de la ciencia y la tecnología les gustan muchas otras cosas. Les gusta la música, les gusta el deporte. Pero que el estudio del método científico de la ciencia, el intentar incluirla en su vida, les ayuda a potenciar otro tipo de actitudes. Y bueno, que les viene muy bien. Aunque luego a lo mejor resulta que no se dediquen plenamente a la ciencia durante toda su vida. Pero potencian unas aptitudes que de otra manera, que si solamente se dedicaran al deporte, por ejemplo, pues no tendrían. Y yo creo que es un complemento. Expiciencia también es, informática y robótica. Aquí aprenden conceptos de programación, ramificación, diseño e impresión en 3D y montajes de robots. Pues lo fuimos haciendo entre el grupo de los mayores y el de los pequeños. Cada día íbamos haciendo un poco. Y pues se acabó. Pensábamos que íbamos a tardar más, pero tardamos como que un par de semanas. Es un helicóptero que tiene una pila y dos motores. Y cuando el cable toca la pila, los motores se mueven. El casco lo hemos hecho con una pelota de playa, lo hemos hinchado y le hemos colocado papel encima con pegamento. Es un cinturón de seguridad que tiene luces, que sirve para encontrarlo en la oscuridad. Al meter la hebilla se apaga y eso da señal de que está bien atado. Estos chicos también aprenden al aire libre en los talleres de naturaleza. Aquí estamos en el huerto. Tenemos compostera, la charca, bancales, bancal simple, un baño, que no falte el baño, una casa de insectos, que ya la teníamos de hace mucho. El huerto lo han hecho este año los Celartim, que son unos chicos que vienen en tiendas de campaña aquí una o dos semanas y hacen cosas. Esto nos lo han hecho a nosotros y en la puerta hay un cartel muy chulo, que es ahí donde pone Expiciencia con unas palabras con letras, con las letras de Expiciencia. Y bueno, esto es todo. Y podemos ver las plantas, la naturaleza y los animales. Me gusta mucho ir a nuestro... Tenemos ahí un campo que tenemos plantas de lechugas y tenemos una charca con renacuajos y me gusta. Pues hicimos la charca o hicimos reacciones químicas, disoluciones y cómo se generan los planetas y cosas, todo relacionado con eso. Otros días la geometría y así, cosas todos los días diferentes. Un proyecto dentro de la formación no reglada que ya ha sido premiado en varias ocasiones. A nivel regional debo mucho a la Universidad de Burgos, todo se ha dicho, porque en las tres ferias de Ciencia y Tecnología que hemos asistido hemos tenido premios, dos de las tres hemos quedado los primeros y me ayudan muchísimo. Y luego a nivel nacional hemos tenido premios de la CAISA, hemos tenido premios de la FECID y a nivel internacional de la red Scientix de difusión de la Ciencia y Tecnología nos dio un premio el año pasado del programa de divulgación científica que tenemos. Estos pequeños Einstein comparten sus experimentos con los oyentes a través de las ondas en la radio comarcal. Tenemos un programa de divulgación científica, tanto de radio como de prensa como de televisión y nos toca hoy grabar programas de radio. Entonces depende de lo que vayamos a hacer, la actividad que hayamos, pues dura más o menos. Pero solemos estar casi toda la tarde, desde las cinco hasta las siete y media, hasta las ocho, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Junto a Bárbara, los profesores Nerea y José Ra hacen realidad este divertido y didáctico proyecto. Sus participantes abonan 25 euros mensuales para que sea una realidad. Una escuela modesta que está aportando algo novedoso y diferente en un medio rural como es el del entorno de Espinosa de los Monteros. ¡Gracias!